Nayib Bukele humilla a Gustavo Petro. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, te lo contextualizo. El día de ayer se desarrolló el balotaje o la segunda vuelta en Argentina, donde Javier Milei se impuso con el 56% de los votos totales. Ahora, Milei es presidente electo. Falta porque le pase el poder, ¿verdad?, y sea presidente de funciones. Cuatro años. Pues bueno, ante todo esto, han habido una serie de reacciones mediante las redes sociales, principalmente por parte de casas presidenciales o los presidentes de algunos países latinoamericanos, entre ellos Gustavo Petro, que te muestra en la parte inferior lo primero que publicaba. Ha ganado la extrema derecha en Argentina. Es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina. Y ya veremos puntos suspensivos. El neoliberalismo ya no tiene propuestas para la sociedad. No pueden responder a los problemas actuales de la humanidad. Bueno, luego de esto, en un segundo, ex lo felicitaba, pero ya había dicho esto. Y sobre esta publicación es que Nayib Bukele sale y dice, ¿cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Cuatro palabras. Un emoji. Ahora, dilo sin llorar. Esas son las cuatro palabras y el emoji está a la par. En la parte inferior estarás viendo su publicación. Rápidamente, esto ha sido retomado por muchos medios de comunicación, entre ellos, pues, Revista Semana, que es, por cierto, colombiana. Pero además de esto, la CNN y otros muchísimos más. En el caso de Semana es el que habla de humillar y de ahí extraigo, pues, este título que seguramente te llamó la atención.